¡Vámonos! Mi mujer me está matando, me ha destinado el corazón No más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aplastado, olvido y abandonado A ver, a ver, a ver, dime mi amor, cuánto amor y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado, duele, duele mamá Ay, cómo me duele el amor, cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado, pero no olvides mujer Que algún día dirás, ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado, duele, duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado, ay, cómo me duele el amor 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 Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado amor Corazón es final 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 Gracias por ver el video.